Lo que estaba buscando el equipo, ¿no? Enracharse con los hits y aprovechar las carreras. Hoy tiraste doble, tiraste triple, estuviste corriendo en la base. ¿Cómo viste el juego de hoy del equipo? Muy bien. Antes del juego nos reunimos ahí adentro y hablamos de un plan de buscar picheo en la zona y que podemos hacer daño y hicimos eso hoy. Todos, todos fueron a home play a buscar picheo bueno y ponerle buenos swingers. Anotaste las dos cajeas importantes del partido. ¿Qué nos puede decir sobre eso? No, tú sabes, tratando de hacer el trabajo, de llegar a base, siendo lead off, tengo que llegar a base para el equipo que me empuje para anotar. Y eso es lo que trato de hacer todos los días. Alex, dicen que el bateo es contagioso y hoy por fin le salieron todas las cosas bien. ¿Tú crees que eso es lo que faltaba? ¿Faltaba un juego como este? No, tú sabes que la pelota es así. Uno puede estar abajo y el próximo día estamos arriba. Y eso es lo que nos estamos enfocando en una fuente positiva y llegar al estadio todos los días con el mismo plan de buscar picheo bueno y darle swingers bueno. ¿La mentalidad de ustedes cuando estaban perdiendo y luego cuando se fueron arriba? Estamos positivos hoy. ¿Son cuántos juegos? ¿Siete o ocho juegos? Todavía quedan 40 juegos. Y se puede hacer mucho en 40 juegos. Aunque estamos en el cierre, rapidito, porque hablas muy bien el español. Sí. ¿Dónde lo aprendiste? En la casa. Soy cubano. Ah, ¿tú eres cubano? No, pero nací en Miami. Ok. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oye, el tipo es un broadcaster. Oye, el tipo, el tipo, el tipo.